En los últimos cuatro meses de crisis sociopolítica en el país, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, en donde no solamente se generan debates en torno a la actual situación de Nicaragua, sino que en muchos casos surgen enemistades por diferencias de opiniones. Es importante ser tolerante, ser empáticos. Yo no puedo acusar a alguien que opina totalmente diferente a mí, o tiene otros credos religiosos, políticos, sociales, de cualquier tópico. Cuando yo no conozco su historia, yo no sé cuál ha sido su educación que ha venido arrastrando a lo que ahora es esa persona. No la conozco, ni nadie conoce la mía de por qué yo puedo estar tan apegada o traer creencias que son muy reales para mí. Lo recomendable, hay varias recomendaciones que se pueden incorporar. Uno, depurar quienes son nuestros contactos, que sean contactos de confianza. Recordar también que las redes sociales son espacios libres de expresión y que por eso merecen respeto. No, que los usuarios que emiten un comentario, una opinión, merecen el mismo respeto que nosotros mismos al momento de expresar cualquier tipo de opinión. Así que no podemos de alguna manera limitar esas opiniones porque esa es la naturaleza del Internet, que sea un espacio democrático donde los usuarios nos expresamos libremente. Entonces, estar claro que esa es su naturaleza, esa es la función de las redes sociales y de todas las plataformas digitales. Y es que en redes como Facebook, Twitter e Instagram, se ha vuelto muy común ver discusiones por diferentes temas, en las que muchas veces prima la falta de tolerancia e incluso la invasión a la privacidad, aseguran expertos. Nosotros, cuando nosotros comenzamos a utilizar las redes sociales, es importante saber que tenemos una responsabilidad, es una puerta al mundo, pero una puerta donde nos conectamos con cantidades de personas, donde nos comunicamos con personas. Y para comunicarnos y para poder sobrevivir en ese mundo abierto, es importante saber cuáles son mis valores. En un sondeo realizado a ciudadanos de diferentes edades, todos convergen en que el ciberacoso se da por el mal uso de redes sociales y la poca capacidad de algunos para respetar las opiniones de los demás. Bueno, yo pienso que el ciberacoso es algo que no se debería dar ya porque uno se mete a una página de Internet, a Facebook en este caso, y pues uno no espera de que uno lo que esperes interactuar con personas, así con amigos y todo, pero la verdad nunca espera que se encuentren personas, realmente que vayan a hacer algún daño. Pues el ciberacoso viene de una mala costumbre de las personas, ya sea éticamente o moral, ya a las personas se les tiene que respetar tanto físicamente como en las redes sociales, que eso viene, no solo viene siendo también en la educación, sino viene siendo desde el hogar. Esto se viene formando conforme a los respetos que te dan en la familia, en la escuela, y pues lamentablemente algo que vivimos día a día y parece no tener una solución. Por su parte, Sara Avilés, experta en marketing digital, afirma que para evitar contender sobre temas polémicos, lo más importante es tener control sobre tus redes sociales y conocer a las personas que tienen acceso a tu perfil. Además, es importante entender que las redes son espacios libres en donde no se puede censurar, pero sí manejar nuestras publicaciones y quienes las ven. Lo primero es quiénes tenemos dentro de nuestra red de contactos. Nuestros contactos deben estar compuestos por usuarios que sean nuestros amigos o nuestras familias. Entonces, cuando tenemos una red mucho más amplia, donde hay personas que no conocemos, una de las consecuencias es que haya debates o polémicas. Tanto la experta en marketing digital como la psicóloga y los ciudadanos encuestados afirman que lo más importante es el respeto a la diversidad de pensamiento en la vida real y en redes sociales. Y se debe tener en cuenta no caer en provocaciones o propiciar el asedio en redes. Algo muy importante es asegurarse bien de la información que se comparte en las plataformas digitales, procurar en la medida de lo posible, ser tolerante y respetuoso con las opiniones diversas. Elizabeth Reyes, VosTV.